Que hay unos cuantos. Vale. 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 Venga, 600 metros. Ya estamos casi. Vale. 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 El cobre nos saca de un apuro. Realmente podríamos salir ya. El cobre nos saca de un apuro. 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 Ahí ya está el asunto. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eres tú? Uy, lo que me está atacando. ¡Qué juego de puta! No te veo. Sí, es él. No te veo. A recuperar un poco de vida. No te veo. 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 ¿Gallina venida más? ¿Gallina venida más? ¿Gallina venida más? Voy a llevar todas las pipes a la parte delantera de los cofres A todos A todos No queda pan, ¿no? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 A ver un segundo que tengo que leer Gracias por ver el video Vale Vamos al nether Vamos al nether Intentamos Vamos al nether Es que no me va a dar tiempo a hacer mucho ya Lo cual no se yo si Lo que si vamos a hacer es bajar un poco El tema este Ah vale Joder Joder